El grupo Renault ha presentado la tercera etapa de su plan estratégico Renolution para los próximos años, que contempla una reorganización completa de la compañía con nuevas empresas, entre ellas varias encargadas del desarrollo tecnológico. Y me diréis, oye, ¿y esto merece que hagáis un vídeo para explicarlo? Pues yo creo que sí. Y es que lo que va a hacer Renault a nivel de organización interna adelanta muchas de las nuevas tendencias del negocio del automóvil. Así que primero os cuento qué va a hacer el grupo francés liderado por Lucademeo y luego intento explicaros los motivos que le han llevado a ello. El grupo Renault estará integrado a partir de ahora por cinco compañías, tres de ellas nuevas y otras dos ya existentes. Curiosamente ninguna se llamará Renault, aunque sí Alpine. Renault y Dacia quedan como marcas comerciales de la empresa, que de todos modos seguirá llamándose Grupo Renault a nivel general. Veamos cuáles son esas cinco empresas. El grupo ha dividido, tal como estaba ya previsto, el desarrollo del hardware automovilístico, es decir, la producción de coches, en dos nuevas compañías, Ampere y Power. La primera, Ampere, se encargará del desarrollo, la fabricación y la venta de vehículos eléctricos bajo la marca Renault, desarrollando todos los componentes de los sistemas de propulsión eléctricos y fabricándolos. Con 10.000 empleados, de los que 3.500 serán ingenieros, esta nueva empresa prevé producir un millón de vehículos eléctricos de marca Renault en 2030 y ofrecer una gama de seis modelos eléctricos en los segmentos B y C. En este sentido, Renault confirmó el lanzamiento para el periodo 2023-2024 del Renault 5, el Renault 4 y el Renault Scenic, los tres ya presentados conceptualmente, para complementar así la actual oferta eléctrica del Megane Tech. Ampere se encargará de la producción de los modelos eléctricos en el espacio llamado Electricity, un pool que agrupa en el norte de Francia las antiguas factorías de Renault de la zona, reconvertidas a la fabricación de componentes y de vehículos 100% eléctricos. La otra compañía que trabajará en la producción es Power. Esta empresa estará participada al 50% por Renault y el grupo chino Geely y desarrollará tecnologías convencionales de combustión e híbridas para los modelos de las marcas Renault, Dacia, Nissan y Mitsubishi y para marcas del grupo Geely como Volvo o la Malaya Proton. Power trabajará además para la división de vehículos comerciales de Renault, es decir, para las furgonetas, y será también la división del grupo encargada de trabajar en elementos como los combustibles fósiles. Esta división contará con cinco centros de investigación y desarrollo, 17 plantas de producción en todo el mundo y 19.000 trabajadores y liderará la expansión de la marca Renault a nivel internacional cubriendo nuevos mercados en los que actualmente está ausente. Otra de las compañías en las que se dividirá el grupo es Alpine, que pasa de ser una simple marca a una empresa de alta tecnología que desarrollará, producirá y venderá vehículos premium deportivos y que será la encargada de representar al grupo en los segmentos D y E del mercado. Alpine lanzará cinco nuevos modelos, un A110 eléctrico que será el primero en llegar, un Hot Hatch posiblemente basado en el nuevo Renault 5 y tres crossover de los segmentos C, D y E con un planteamiento de gran turismo. En cualquier caso, el A110 actual será el último coche de combustión de la marca, ya que todos los nuevos modelos serán completamente eléctricos. Alpine entrará además en nuevos mercados como el de Estados Unidos o el chino con su nueva gama y tendrá un comportamiento casi de startup para ganar rapidez de implementación y capacidad de reacción en un mercado complejo como es el de los automóviles de lujo. En Alpine trabajarán unos 2.000 empleados, la mitad ingenieros, y la marca mantendrá asimismo la gestión del equipo de Fórmula 1, que según Luca de Meo debe aspirar a ser campeón del mundo en el año 2026. Sin Fernando, por cierto. Las otras dos empresas son Mobilize y The Future is Neutral. La primera es una empresa de servicios que se encargará de todo lo relacionado con la financiación, préstamos de compra, renting y otras soluciones financieras y contratación de seguros y garantías. Se encargará también de los servicios ofrecidos a los clientes tanto particulares como profesionales, mantenimiento y reparación, gestión de flotas, redes de recarga, reacondicionamiento y, finalmente, del desarrollo de vehículos específicos para determinados servicios como el actual Mobilize Limo para servicios de taxi o el próximo Mobilize Duo para suscripciones y car sharing. The Future is Neutral es la empresa encargada de trabajar en la llamada nueva economía circular y dará servicio a las marcas del grupo al tiempo que ofrecerá consultoría y formación a empresas externas. Trabajará en el reciclaje de los vehículos en su aprovechamiento y actualización y en los recursos, servicios y tecnologías necesarios para que el grupo Renault sea neutral en términos de carbono en 2040 en Europa y en 2050 en todo el mundo. En este contexto, las marcas Renault y Dacia continuarán con su actividad como marcas comerciales. Renault crecerá manteniendo los modelos de combustión en todo el mundo salvo en Europa, donde será 100% eléctrica en 2030. La marca lanza nueve modelos nuevos de los que ya son seguros, además de los eléctricos antes citados, el próximo rediseño del Clio y dos modelos sobre la base de la plataforma del Austral, un SUV de siete plazas y un crossover coupé por encima de la arcana tanto en tamaño como en precio. Renault prevé que la marca crezca en volumen, incremente sus ventas de vehículos híbridos en Europa y en el resto del mundo, y aumente también los beneficios. Por su parte, Dacia mantendrá su filosofía de marca económica, pero progresando hacia el segmento C, donde lanzará tres nuevos modelos, uno de ellos el SUV VIXTER, ya largamente anunciado. Dacia desarrollará todos sus coches tanto de gasolina como híbridos sobre la actual plataforma de segmento B, lo que influirá, claramente en su rentabilidad, sobre todo en los nuevos modelos grandes, y recibirá asimismo las innovaciones que puedan llegar desde Power, tanto en materia de hibridación como de combustibles sintéticos. Finalmente, el negocio de los vehículos industriales de las furgonetas, porque recordemos que Renault Trucks ya es otra historia, se orienta hacia dos proyectos rompedores. El primero, ya en marcha, es el de Jibia, una empresa compartida entre Renault y Plac, que desarrolla un ecosistema completo de furgonetas de hidrógeno para flotas, que incluye desde la producción de hidrógeno verde y su distribución, hasta la venta o el alquiler de las furgonetas. El otro proyecto se llama Flexis, se realizará junto a otra gran empresa todavía por desvelar, y prevé el desarrollo de una nueva furgoneta eléctrica con diferentes variantes de carrocería, que según Demeo tendrá el tamaño de un cangú, la capacidad de carga de un tráfico y la manejabilidad en ciudad de un Clio. Esta furgoneta debe estar en el mercado en el año 2026 con un coste de uso un 30% inferior al de cualquier furgoneta similar actual. Bueno, pues así quedará estructurado el grupo, con dos empresas de desarrollo y fabricación de producto, Ampere para los eléctricos y Power para la combustión, híbridos incluidos, una compañía de servicios, Mobilize, una para la economía circular, The Future is Neutral y Alpine, que irá un poco a su bola como marca premium del grupo. ¿Y por qué Renault se organiza así? Demeo dijo una frase muy interesante el otro día en la presentación de la estrategia. Dijo que la organización vertical por marcas con servicios comunes para todas, está muy bien en entornos de mercado estables y tecnología madura, justo lo que había hace un lustro, con un mercado competitivo pero estable y coches de combustión. Pero que en un contexto de mercado inestable, con pandemia, carencia de chips, conflictos sociopolíticos, inflación galopante y nuevas fórmulas de movilidad, y con una tecnología incipiente, la de la electrificación en todas sus variantes, se impone otro tipo de organización que permita a las grandes compañías hacer lo que siempre han querido hacer, que no es otra cosa que dinero. Por lo tanto, dividir el negocio entre la combustión y la electrificación tiene todo el sentido, porque son tecnologías muy distintas, con necesidades y materiales muy distintos y con objetivos diferentes. Mantener la combustión necesaria para los mercados que no podrán electrificarse a corto plazo, América Latina, la India, África o el sureste de Asia, por ejemplo, es importante. Pero para mantener la combustión hay que seguir invirtiendo en unas tecnologías que sean además cada vez más limpias. Los híbridos serán muy importantes en la transición hacia el eléctrico en esos mercados y si las marcas quieren llegar a la neutralidad de carbono, hay que trabajar todavía durante años en los motores de gasolina, híbridos o no. Pero invertir mucho dinero en ello tiene poco sentido, ya que serán difíciles de amortizar, al desaparecer en Europa en 2030 Renault y en 2035 Dacia. De ahí que nazca Power, para asumir estos desarrollos a un coste del 50%, ya que el otro 50% lo pagará Gilly, un consorcio chino que tiene también intereses en esos mercados donde no habrá electrificación hasta bastante más tarde. Lo de Ampere también tiene su lógica. Es una compañía focalizada 100% en el tema eléctrico, para la fabricación pero sobre todo para el desarrollo. Las plataformas ya están casi hechas, habrá dos, la del actual Megane para el segmento C, en el que Renault quiere centrarse porque es el que más dinero, por eso se han lanzado Arcana, Megane eléctrico y Austral recientemente, y la del segmento B para los icónicos Renault 4 y Renault 5 y para el Micra de Nissan. Con esta decisión el grupo pretende canalizar sus mayores inversiones a través de una compañía de la que mantendrá la mayoría de las acciones pero que abrirá su capital a terceros, sobre todo empresas de tecnología con las que pueda colaborar y que tendrá como gran objetivo acabar con la actual dependencia en componentes de los proveedores asiáticos. Ampere pretende fabricar sus modelos con un 80% de componentes europeos, lo que significa que deberá desarrollar no solo sus propios motores eléctricos sino también las baterías y producirlas en Europa, en Francia en este caso. Ampere tendrá que trabajar en el hardware pero también en el software porque hoy los coches son objetos electrónicos y eso no tiene vuelta atrás. Ampere trabajará con empresas como Qualcomm que podría pasar a ser incluso accionista y con Google, entre otras. Estos acuerdos con empresas terceras son una de las bases del crecimiento del grupo. Este tipo de acuerdos permiten reducir costes de inversión ya que son compartidos, disponer siempre de las mejores tecnologías ya que las empresas con las que se colabora son especialistas en sus respectivos ámbitos, reducir los tiempos de desarrollo y el riesgo si algo no funciona ya que la inversión es menor. Todos son ventajas. Además esto permite ser más ágiles y reactivos en un entorno en el que la tecnología es tan cambiante y debe evolucionar tanto y tan rápidamente. Demeo dijo y tiene toda la razón que en la industria tradicional del automóvil las novedades se miden en años mientras que en el mundo del software las novedades son mensuales cuando no semanales. Se trata, en definitiva, de dejar de comprar a terceros y pasar a co-desarrollar a mitad de precio para producir componentes propios una vez, ya se sabe, seguro, que el camino son los eléctricos, al menos en Europa. Lo de Mobilize tiene también su lógica. Los servicios asociados a la venta y al mantenimiento crecerán mucho en el futuro y tener una empresa que los gestione es imprescindible. Gestión de flotas, mantenimiento y financiación, todo ello crecerá en importancia y lo hará mucho más cuando el propietario de los coches sea la marca y los clientes alquilemos los servicios y los vehículos. Esta tendencia es imparable y hay que estar preparados para ello. Y finalmente, The Future is Neutral es necesaria también para eso. La antigua planta de Flins en Francia ya se ha convertido en una fábrica de recuperación y actualización de vehículos. Porque, vamos a ver, cuando en 2030 solo haya coches eléctricos a la venta en Europa, tal vez de combustión solo queden Dacia, Seat y alguna otra marca despistada, y los coches cuesten desde 30 o 35 mil euros para arriba, ¿qué van a hacer todos los clientes que ahora compramos coches de entre 20 mil y 30 mil euros? Pues alquilar no nos quedará otra. Operaciones de renting, pero no de modelos nuevos, sino de coches de segunda mano que seguirán siendo propiedad de la marca y que alquilaremos a menor precio que los nuevos, ya que serán coches usados. Usados, sí, pero reacondicionados, con baterías reparadas, con software actualizado y con servicios complementarios. Y para hacer y gestionar todo eso, una empresa centrada en las tres famosas R, reducir, reutilizar y reciclar, le podemos añadir una cuarta, que sería reparar, es imprescindible. Y Alpine, que no podrá aprovechar las plataformas de Ampere más que para un posible Renault 5 Alpine, debe ser autónoma para desarrollar coches sobre la plataforma de los futuros Infiniti eléctricos, si en la alianza no llegan antes a las manos, o sobre plataformas Mercedes, recuperando el antiguo buen rollete con los alemanes, para los que, recordemos, Renault sigue fabricando furgonetas. En definitiva, que esta reorganización de Renault, la primera de este tipo en un gran grupo industrial, da algunas pistas de por dónde se mueve la industria y de hacia dónde irá en los próximos años. Luca de Meo es un tipo que no da puntadas sin hilo. Y si ha reorganizado así el grupo es porque tiene la sana intención de ser el primero en organizarse de acuerdo con lo que viene. Haber conseguido que el grupo Renault alcanzara ya en 2022 los beneficios y el cash que preveía para 2025, nos obliga a darle un margen de confianza. Y si lo ha hecho, por algo será. ¡Gracias!